TAMO EN VIVO SUBE 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 EL MIC, MIC QUE VAMOS, QUE VAMOS, YA VAMOS PA LA JAUDERA PUL BABY Che-ki-che-ki-che-ki, che-ki-che-ki-che-ki Como es, dame una vuertita otra vez Che-ki-che-ki-che-ki-che-ki, che-ki-che-ki Che-ki-che-ki-che-ki-che-ki, che-ki-che-ki Tú la ves, cómo haces lo suyo, tú la ves La zona destroza, que esto es otra cosa Esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosas Es tan peligrosa con la curva nitrosa Se cae la casa cuando ella rompe la rosa Terremoto, 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 terremoto Terremoto, dale duro, terremoto, terremoto, terremoto Terremoto, 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 dale duro Te pones bien loca cuando a ti te toca Tu a la sandunca en ese bumper te choca, choca Tu no bailas como yo, tu no bailas como yo Mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos Checky, 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 checky Checky, 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 checky Checky, 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 checky Como es, dame una vueltita otra vez Checky, 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 checky Checky, 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 checky Checky, 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 checky Tú la ves, como hace lo suyo, tú la ves Las botellas arriba, el combo en la mesa Y salen fieras por naturaleza Vamos a ver toda la chapa y en candela Hay que llevarla pa' la vieja escuela Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, 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 tra Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, tra, tra Con tu y jean siente arduro y cuando le rozó el booty Le tiro sustancia más caliente que el churi Ella es otro level cuando me lo mueve Soparle rap a casa sin llevar una nueve Se explota como un peine y explotó como un largo Me debe la pista y su cintura la embargo Le gusta la pesca porque es una fresca Si está pa'l bailoteo que se come este barco Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy ¿Cómo ves? Dame una vueltita otra vez Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy tú la ves, tiene una asaduca en esos pies. Terremoto, 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 tal es duro, terremoto, 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 terremoto fuimos. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver cómo lo sostiene. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver cómo lo sostiene. Con el shakey, 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 Chaky, 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 Chaky Chaky, Chaky, Chaky tú la ves, como ella te vira al revés. Ay, qué jodones, ajá, el daddy yankee rey del micro, en la impro, como me filtro, por eso chistro.